Presentación de productos. Vamos a esta escudería Fiat, donde se presentó la nueva Fiat Toro. Y si hay alguien que sabe de autos, sabe explicarte y no tiene pelos en la lengua a la hora de calificar, es Eduardo Smok. Hola Eduardo, bienvenido a Corrientes y qué lindo que estés acá. Bueno, gracias. Un gusto estar por primera vez en la provincia, poder volver a salir después de tantos meses de privaciones. Así que muy contento de que el primer destino haya sido Corrientes. Y presentando y probando nada más y nada menos que el nuevo modelo de la Toro. Sí, coincidió. Íbamos a venir con Gladiator, esa es la verdad. Y bueno, fue el momento que se volvió a cerrar. ¿Te acordás que hubo anuncios? Y yo ya estaba hecho 500 kilómetros para acá y pegué la vuelta. Y bueno, quedamos con Franco Meucci que quedaba pendiente la invitación del Ministerio y de él para venir. Así que dijimos, bueno, esperemos a que haya alguna novedad. En ese interín inauguraron el concesionario Escudería de Fiat, así que ya teníamos un motivo. Y después, bueno, venía la renovación de Toro. Pedí la misma versión que esta, una Ultra. Y nos vinimos acá a grabarlo a una localidad que no conocía, como es empedrado, que me sorprendió gratamente. La Perla del Paraná. Hablame un poquito de esta Fiat Toro y esta presentación. Mirá, Toro se está renovando. Es una renovación de media vida, no es un vehículo 100% nuevo. Inclusive, el cambio más grande que va a tener todavía no llegó, que es el motor Turbo Nafta, que mucha gente está esperando, porque va a ser un cambio importante con respecto a la generación. En el mientras tanto, y hasta que llegue el Turbo Naftero, las novedades son más bien estéticas, como se puede ver en Ultra o en lo que hace a equipamiento. Autoseguridad ha sumado, ha incrementado eso. O esta versión tiene algo que veníamos específicamente a probar, que es la caja con tapa tipo auto. Para aquellos que buscan el confort de la pica, pero que es más para un uso como auto. Bueno, con esta tapa rígida es realmente muy importante. Y veníamos más que nada pensando en esa prueba. Y después, por supuesto, a hacer fuera de camino, que lo hicimos a la ribera del río. Y, bueno, lo clásico que hacemos habitualmente. Pero mecánicamente no hay novedades. Es el motor turbodiesel de 170 caballos y la caja automática de 9 marchas con tracción integral. Franco Meusi, estamos aquí en la Fiat y con la presencia de Eduardo. Contame cómo se da este nexo y lo que están presentando hoy, que es el nuevo modelo de Toro. Exacto. Bueno, aprovechamos la oportunidad con el objetivo de presentar la nueva Toro. En realidad teníamos también la idea hace un tiempo atrás de que Eduardo venga a la provincia de Corrientes. Un poco también empujado por la marca y por el Ministerio de Turismo de Corrientes. Y nos había dado, bueno, cuestiones de pandemia. Ahora ocupamos, por suerte, una de las mejores presentaciones que tiene la marca, que es la nueva Fiat Toro. Y también para mostrar el concesionario lo tenemos 100% terminado. Entonces, la verdad que es un festejo doble. No solo del concesionario, sino también la presentación de la Toro y nada menos que con Eduardo Smock, que es el referente a nivel nacional. Exactamente. Y probándola también en Empedrado, que es la perla del Paraná. Exacto. Sí, sí. Ayer estuvimos probándola. La verdad que fue una experiencia excelente. Bueno, hicimos, digamos, pruebas mixtas, lógicamente la prueba en ruta. Después entramos a la vera del río, por barrancas. Fue muy bueno. Una experiencia excelente. Después de la pandemia, o en este tiempo post-pandemia, los bolsillos han quedado flacos y la gente pide mucho precios y demás. ¿Cómo son las condiciones? ¿Cómo están trabajando? ¿Y cómo están acercándose también a este sector tan complicado? Exacto. Bien. Nosotros tenemos dos canales muy marcados, digamos, que es el canal de plan de ahorro y el canal convencional, que es la compra tradicional. En ambos dos tratamos de adecuarnos lo más posible a los clientes que tenemos. Estamos, estando en el canal convencional, recibimos todo tipo de usados como parte de pago y tenemos muchas financiaciones, aparte de la financiación también oficial de la marca. Y también con planes de ahorro se puede acceder a los diferentes modelos de la marca, con entrega pactada y con diferentes condiciones, según el modelo que se elija, para acceder de la manera más fácil, digamos, para el cliente. Entonces le decimos a toda la gente que nos está viendo que se acerque. Por supuesto, va a ser un placer recibirlo a todos. Gracias por ver el video.